¿Dónde diablos está Dwight? No sé. Oye, marca mi celular, así le será más fácil encontrarlo. ¿Y tu número? Ya te lo di en el auto. Yo vi cómo lo tecleaste. Vas a tener que dármelo de nuevo. Está bien, está bien. Ya lo tengo. Creo que pediré ayuda. Disculpe, señor. ¡Dwight! ¡Por Dios! ¿Por qué tenías que entrar ahí? Oye, nos tenías a todos muy preocupados por ti. Escuchen todos. Tengo algo que decirles. Parece ser que en la escuela de comercio no enseñan cómo operar un horno tostador. Porque algún brillante empleado temporal dejó su pan con queso en el horno en lugar de programarlo para tostar. ¡Ja, ja, 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 ja. Parece que no enseñan cómo operar un horno tostador en la escuela de comercio. ¡Es exacto lo que dije! ¿No fuiste a la clase ese día, Ryan? ¿Te ausentaste? ¿A introducción a los tostadores? Lo siento tanto. ¡Qué bruto! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ya sé cómo impresionarlos a todos. Provocaré un incendio. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy, muy mala idea. Muy mala idea, geniecito. Escuchen todos. Hay una canción que quiero cantar y que escribí especialmente para esta ocasión cuando estaba ahí adentro entre las llamas. ¿Listos? Ryan el incendiario, casi mata a todos por usar el horno. Ryan el incendiario, casi mata a todos por usar el horno. No puedo creer que haya iniciado el fuego. Melon Mela Rite Row, Melon Mela Rite Row, Marilyn Monroe. Ryan el incendiario, casi mata a todos por usar el horno. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Estoy bien, me da gusto verte. Y a mí también. Tengo hambre. Sí, yo igual. Ah, estuve pensando mientras venía hacia acá y tengo mis respuestas. ¿Qué respuestas? Para lo de la isla desierta. ¡Oh, cierto, cierto! Ven, ven. Damas y caballeros, presten atención, tenemos a otra participante. Sean educados, sean educados. Cinco películas para una isla desierta. Bueno, en primer lugar, legalmente rubia. Había olvidado lo súper buena onda que es Kathy. Es perfecta para Jim. Se ven tan bien juntos y... ¡Qué auto tan lindo! Escuchen, creo que el juego ya terminó. La gente se está yendo. Habíamos público hace rato. ¿Quieres ir a almorzar? Sí, por favor. ¿Quieres conducir? Ay, se ven tan lindos. Lo siento mucho, Dwight. Solo dime una cosa. ¿Qué? ¿Valió la pena? Dime, ¿valió la pena? No, ¿valió la pena? Lo lamento mucho, Dwight. ¡El pirómano! ¡El pirómano! John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Televisión, North Korea, Sud Corea, Marilyn Monroe, Ryan el incendiario.